De verdad que me escucho en el micro, sueno puro argentino, hijo de la verga De verdad que sueno puro argentino Yo no me había escuchado, pero sueno puro argentino Ya encontró partida esta mierda, que rápido la verga Crepe mágica de la verga, ya estoy a verga de esta mierda Vamos a ver, vamos a turbinas Turbinas Hijos de la verga, todo les va a caer verga Verga por arriba, verga por abajo El rompeculos de blackout, hijo de la verga Hijo de la verga Vamos, 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 pilas, pilas Bodega 2 Vamos a la bodega 2, pibe Todos quieren venir acá porque saben que machoco Está en la sala Calo Rambo, hijo de la verga Ay, mierda, ya me maté No, ¿cómo que te mataste, boludo? No hay un arma, ¿qué es esta mierda del orto? Mira, invita a John al grupo A ese costarricense, hijo de la verga, yo no la invitada Hijo de la verga Ahora te lo invito, ahora te lo invito Y ahora nos puta ¿Cuánto tiempo pasamos esperando y el imbécil es hasta ahora nos invita? Bueno, pues Concha, boludo Te estoy escuchando, pelón Yo te mato A mí no me tiembla el pulso para volarte bala Maldito tico, hijueputa Yo soy argentino, boludo Sí, hombre Y Alan, ¿por qué no está? Eh, se fue a comer, dice Mierda Unete Unámonos a Jonah Dale A la verga Puta No solo ya Pero antes Esa la ganábamos, Jonathan Solo por vos Nos salimos Así de buena onda Es uno Igual lleva Igual acaban de empezar Así que no se hagan los resentidos No, pero la íbamos La íbamos a ganar Con vida La íbamos a ganar Ya, ya, ya Ya nos unimos Me cago en dan No sé por qué no carga esta mierda A la menos que no No quiere cargar Bueno, pongamos un poquito De música Ahí está Ya voy, ya voy, ya voy No está que lento Está el play Vamos a poner Solo hits Este juego Este juego Le entrega el play Para que sí En el menú y todo Sí, fatal, man ¿Sabes? Sí, sí Yo estoy lagga Si aún no No estoy en el menú No me pongo ni a Jonah Porque no me carga El puto menú Ahí está ya Machoco Ya Uf Uf, ya puse Está No sé cómo comprar Si ustedes deben Son dos En digital o En la mierda ¿De detrás de la oferta? ¿Qué tan bajo lo pusieron? No La La Deluxe Ahorita está en 59 Creo Pero también tengo ganas de comprar Battlefield Spiderman Y no sé qué otro juego ¿Pues en serio? O sea, que estoy comprando un físico y otro digital Las voces Los rusos Siempre están en mi cabeza Vamos, vamos Vámosle, vámosle Uh Vamos a picar Vamos a picar Bad Bunny, te necesito Ven a mí Uh, sí Bueno, estamos en directo, hijos de puta A volar culos, hijo de la verga ¿A dónde, putos? A ver Eh 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 No Quieren ir a la zona Ahora No, muy lejos, ¿no? Estación de tren ¿Será que al tren? Estación de tren Sí, estación de tren Bueno A mí lo que no me gusta De estación de tren Son esos vagones, hijos de la verga No, yo tengo mala experiencia con estos vagones Nunca tengo el día Vamos, beludos Quiero ver acción Quiero ver huevos, hijos de puta Vamos Con todo ¿Y a dónde saliste, argentino, ahora? Es que yo soy argentino, che Siempre lo he sido Me agarró feo hoy Vamos, vamos Yo no les había dicho Siempre dije que era guatemalteco Pero en realidad La vida cancha Maradona Ah, allá al fondo de los vagones Simón Sí, 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 sí Ay, fuck Ya caí aquí Ay, Dan Como siempre, Dan Bueno, pues Si no caen En otro lado Se van de la partida Quiero un arma Uy, un arma, por favor No hay, no hay Me voy abajo Hasta aquí no hay arma ¿Cómo no va a haber arma, Dan? Voy muy rápido Una de dos Bueno, aquí está Tengo un amado No, pero el que se hace hasta allá Pero el que se hace hasta allá, mi amigo Yo había dicho raid Y después hicieron tren No Y ahí uno lo veo la guía Se detectó un posible colapso Se recomienda reubicación a zona segura Esto es una pinche mochila Uy, ¿quién viene? Jonathan, redondeamos esta mierda ¿Qué? No nos vayamos por los vagones Sorry ¿Por qué? Porque siento que hay muchos puntos ciegos Y no nos podemos defender O bueno O yo te sigo, pues Pero No, no, no Vamos agresivos Porque por sí ya murieron a Dan Ok, ok Agresivos Para que no espere tanto Vamos, boludo Vamos, boludo Dale con todo Pero es que Dan ¿Por qué caíste tan lejos? Explícame esa mierda Un par de huevones Estoy a nada De mutear a machoco Pero por qué no están enojados Te peleaste con la novia Vamos Ayer estos putos No les dió la gana Jugar Que son maricones Y tras eso me estaba yendo Como un quebrado Ayer el otro se conectó Oh, bochila Espérame vos Necesito regresar Jonathan Espérame Dejé un par de chivas tiradas Muy buenas Aquí no cayó nadie Tranquilo ¿Y cómo se murió Dan, pues? Dan cayó en otro lado Ah Puta Dan es un loco Loquillo Por lo que veo ¿Verdad? Círculo inminente Pónganse a salvo Llamada en red Suministros en camino Ya le pusiste los camuflajes A las armas Dan Ah Ya le pusiste Me conecta con el otro Yo no Yo sé que no me preguntaste Pero yo no le he puesto Yonatan, ¿viste? ¿Viste? Yo sé Que vos no jugaste ayer No jugaste ayer Dan juega todos los días De esa mierda De Fortnite Madre, quiero mis camuflajes Mi skin Oye, ¿quién llegó? Eh, ¿dónde? El más puto Ay Llegó un maricón Llegó gozando Bueno, pues Solo escuchó Lo más aplayado Que dijiste En toda la conversación Justo a tu perro Eh Me metieron la salchipapa, weón Y yo Es cierto Que yo voy a matar a Machoco Vení, ey No, no, no Dale 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 a él Y me manda el video Me vas a matar a mí, che ¿Vos sabés quién soy yo? Yo soy Machoco Boludo Si te mato Si seguís hablando Como argentino Si te voy a terminar matando May, may Pero ese es mi acento ¿Qué quieres que yo haga? ¿Eso mata? ¿O es así? No, no, no Mata Dale un cartucho Sopla Mira, te voy a enseñar Un baile Que hacemos en la Argentina Ah, no Perdón Es el equivocado Ay, qué hijo de puta Maldito hijo de puta ¿Quién fue ese? Yo lo campanaba Y me lo bajé Pero qué payaso Fue chistoso, weón Vos se las llevas de payaso Hijue puta Vos sabés quién soy yo Le metieron el campanazo Hijo de la verga Movimiento, movimiento No, no ¿Cómo? Movimiento ¿Dónde vamos? Ah Ok Vámonos Mínimo de regalar un parche Para mi chaleco Cerote ¿Tenés? ¿Ocupados tenés? Sí, sí ¿No ves que me bajaste el chaleco? Ahí hay dos Solo esos tengo Ok Así que ¿Haces bien? Es que estaba probando Estaba probando una campana Que es una nueva arma No, sí Él es todo un científico Vamos Ahí viene un cuatrimoto Aquí adelante Lo tenemos aquí, ¿no? Ojalá Peggy 18 Peggy 18 Yo me pongo Me pongo Peggy 18 Tranquilo macho Porque somos dos Tú Subiste cabrón Es la gana Ya Pero como no vamos a dejar al amigo Uy No, no, no Subite No, no, no Vamos con el compañero Atención Se esperan más colapsos Diríjense a la zona Segura No puede uno ser Después a galería ¿Ah? Estas casas Defensa Y después galería ¿Y quién tiene ese escándalo? No me digas Que ya Alan cayó En el bajo mundo De Dani y Enrique Sí, sí, huevo ¿Qué huevo? ¿Qué huevo? ¿Qué tal entonces? No soy yo huevo Yo estoy en Instagram ¿Y acaso en Instagram no hay videos? Sí, pero no estoy viendo videos Pendejo Que sos un marica ¿Estás viendo mujeres? Que odio Normal Mujer No soy como Mano Es que le gusta de hombre Mano le gusta de hombre Nomás Vamos chicos de la virga ¿Dónde vamos a ir? Ahora Ahora ¿Dónde vamos a ir? La hora No sé Quiero jugar solitario ¿Por qué quieres jugar solitario? Sí Es que vos no sabías Pero la mayoría de mis suscriptores Son argentinos Ojo que hay desvergue ahí Sí Pero desvergue es en la granja Vos mirá Aquí hay un silencio mortal Jonathan No Ok Con razón te matan siempre Pónganse a salvo Eso lo explica todo Me voy a activar los hoyos Estamos Indirect Sin parar One way Como diría Es que como no me salió La venta Qué raro ¿no? Qué raro que no me salió No sé de qué depende eso Hay que hacer una maratón Un día Maratón Sí, una maratón Todo el día Hablando como argentino Y jugando Black Ops ¿Qué te parece? No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya le contaste Los videos Que estaba haciendo ayer ¿Quién? Alan está viendo Una maratón De Machoco TV Machoco qué? Machoco Number One Machoco TV No creas Yo soy tu Tu escritor vacío Él repasa Él repasa Tus jugadas Y todo ¿Ah, sí? Claro, claro Normal Yo hago Me inyecto Y me voy a jugar A esa bola Ven a ver Mira, si querés ser el mejor Tienes que ver al mejor Es así de sencillo Yo desentiendo Alan Que lo hagas Mejor Porque no haces Algo así como hacen Machoco viene Del griego The best In the world Hey, en Dos treinta Una moto abandonada El griego en inglés Bueno La historia Deberías de hacer Es ahora Recortar Recortar videos Las mejores partes No, hombre Si tengo que decirse De esa mierda Si Aparte que lo estoy Transmitiendo Lo estoy grabando Pero Puta, no tengo tiempo La verdad Pero lo voy a hacer Voy a hacer Una edición De Todo Mi acento Argentino Que te parece No, si Próximamente Pasa que esto De ser youtuber No es fácil Viste Ok Es que mi mamá Es uruguaya Y yo me cago en Alan Espérate que Aparezca un Hijo de puta Y yo le doy En la cabeza Machoco Machoco Para Para la repetición O bajale No, yo no soy Yo no soy Yo no soy Es tan loco El Alan Hoy cruce de voz No soy yo Che boludo Es Alan Y se está haciendo la víctima Es el único que no está en la partida Es muy grande Es muy grande En el teléfono No, no, no Mira, va Tiempo, tiempo, tiempo Cúbrame, cúbrame Tengo que poner Allá ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí va, ahí va ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde, Jonathan? ¿Dónde? Pum, dame Cúbrime Cúbrime Me voy a poner una mierda Que va a distraer al enemigo Eh, Machoco ¿Tenés cohetes? No Ah, curve Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Acabo de poner Un macho Nada Estoy preparando Espera, espera, espera Estoy preparando la canción De la victoria No mames Ahí está, ahí está Ya Ya Estamos, ya estoy Ya estoy O estás haciendo algo O estás chateando No, no, estás haciendo algo Tranquilo, tranquilo Ya estoy de vuelta Suministros en camino Póndele mute al video O bajarle O pónete mute Bueno, tenemos un guatemalteco Que habla como argentino Y un panameño Que habla como mexicano Genial Ah, bueno Si querría algo normal Éxito Éxito Ah, bueno Me cago en ustedes Cabrones de mierda Vamos a ponerle a lo maleante O otra vez Puta En la partida que ganamos Machoco no hizo nada Y celebran Todo contento El man, como que me mató Ahí Más, recuerdo una cosa Vamos hacia las granjas Vamos Para recuperar mi arma Ay, suya Bueno, me dices ¿Dedícalo? Mira a la cantante Yeah Estamos listos Estamos listos, boludo Escúchame bien ¿Qué crees? ¿A dónde vamos, boludo? Vamos Como vaya el círculo Empezamos a rodear Cubramos al man Está usando carrito Esperemos Cubrí tu derecha Mejor En la izquierda En la granja roja Acá hay dos Ok En 104 Ok Puta ¿Quién tiene el micrófono En el culo Que se lo saque? No, hombre ¿Quién es el que tiene Un cuerpo de puta Desmadre? Hace rato ¿Y por qué se arraste A la persiana? Que no nos vean Ok Dice que bueno En este mapa Ganen, putos Pues tranquilo Vamos a ganar Parcar, hay dos Listo para la acción Ay, caramba No te incomodan los lentes Mejoran mi habilidad No te digo Oh por dios Oh por dios Qué claridad Leal Oh por dios 4K HD A 60 cuadros A 60 cuadros ¿Cómo lo desbloqueó? Dos Mira pues Jonathan oíme Tengo el dardo ascensor ¿Querés que lo use? ¿Eh? No, todavía no Pero tenerlo ahí pendiente Ya lo vamos a ocupar el aviado Acá en la granja de 140 Hay un más en el techo Dos más en el techo Granja de 140 Ocupamos un franco Necesitan el franco Y están peleando con los de 104 En la granja roja Pero nosotros tenemos que ir a la granja roja Así que vámonos por aquí Vengan Vamos Tengo un par de granadas de humo Vengan Zigzag 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 Mira si ya se mandaron Ah dios Están muy descubiertos Ahí tienen que Ay mierda Están peleando contra los de adelante Ya los viste Vamos a la roja A la roja En el En la roja Mira en la otra En el establo Hay una pelea Por donde están los hilos Mierda No A la Yona Ahí Lo viste Lo viste La casa Que llevan las putas Mierda 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 Estamos cargando Atención Se esperan más colapsos Diríjanse a la zona segura La verga Hey baby Tendrán que quitarme los jodichos Informe Colapso del círculo inminente Pónganse a salvo Ya estamos Ya terminaron ¿Por qué? De uno Solo queda Jonathan Y quedan seis Jonathan Recuerda Recuerda todo lo que te enseñe Ahora si ocupo tu sensor Acuérdate que si me mató es muy bueno No De la ventana No No se salió Ya lo viste Inestabilidad importante detectada Evacue en la zona segura Ahí está Ahí está en el techo No se salió Bien Jonathan Vamos Vamos Este no es This is not it Let's get it Dan ya viste las El Instagram de Carlos Dutty Las jugadas que subió hoy Bueno ya casi me dan El pico de regalo Como así Que eres pico Hablando de picos Vamos a ver A quienes vamos a usar Novia de eco Novia de eco Novia de eco Vamos a la novia de eco Ahí abajo dice armería Ahí en armería Vos entras Y están las armas Ahí le pones a todas En camuflaje que vos querás Y cuando la agarres en blackout Va a tener tu camuflaje A la puta O sea Estás pidiendo que le invierta tiempo A ponerle los camuflajes Si pero otro día Cuando Vámonos No boludo Vos crees una argentina Va a partir por esa mierda Estás equivocada Estás patinando Y mierda Dan Patinando Y mierda Lo matan de primero Battlefield 4 Yo no sé cómo pasaron De un profetano Vamos a esperar un poquito Les quiero ver Y despacio Esto del espacio Es un problema Daniel Daniel ¿Qué grafiti pichu Tengo yo aquí Madre Un grafiti pichu Los invito a ver Mis grafiti Miren esto Pero voy a ponerle Ah ya se va Bien Aquí lo voy a poner Y me toman una foto Tengo ganar Que perro Caricatura ¿Pero? Se perro De a ese Ve 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 A dónde vamos a tirarnos A dónde vamos Allá Solo en los Solo en pornos Hentai Solo en pornos Hentai Voy a saber a donde voy a decir que vayamos Turbinas, turbinas, turbinas Turbinas, ok, ok, vamos, vamos, vamos A la verga, a la verga, a la verga, a la verga Uy, me tardé en agarrar a la vida Me tardé en agarrar a la vida Bodega 2 o 1, 2 o 1 2, claro vos El que iba adelante de Alan se fue para Bodega 1 Me cayó el techo Vamos a armarla, vamos a armarla, hijo de la verga Puta madre, ya me morí No hombre, pero porque es el otro lado No, si que ahí fue afuera Jonathan, te disparan No Ya lo maté Se detectó un posible derrumbe Se recomienda reubicación a zona segura indicada Te he fallado, te he fallado, che, lo siento ¿Ya tenía la mochila? Jonathan Uy, yo quiero, yo quiero ¿Dónde dónde? ¿Dónde estás? Ah, arriba Arriba ahí, hay dos mochilas Ven una moto Increíblemente Increíblemente Se murió Jonathan Antes Que Dan Oh my God Una cosca Ya ganamos Pero porque anda hacia afuera Puro el che El buscapito Esto es una mirada, Franco Yo no tengo chaleco Yo lo agarro, yo lo agarro Lo agarro, yo lo agarro Ok Espera, te lo voy a curar Lo estoy arreglando Estoy arreglando el chaleco Viene como arreglo el chaleco No voy a suscribirte a tu canal La envidia Ahora sabe que soy argentino Dan es una loca Dan es una loca ¿Qué pasó? Escuchó Alan tirando balas Y se quedó escondido Dan, salga Salí de ahí Salí de ahí Salí de ahí Pero ¿por qué no te saliste? Solo Estaba esconeado Estaba esconeado Vos tranquilo ¿Vos sabes quién soy yo? Dan, en serio ¿Vos sabes quién soy yo? Dan tus declaraciones Dan Tranquilo, tranquilo Decí Fui homosexual por ¿Qué sé de esto? Silencio Confía en mí, confía en mí Te escuchaste a Alan Disparando, madre Y te escondiste No, no me escondí Yo te vi Te quedaste contra la pared Y cuando ya Alan Mató a uno Entraste Porque me dispararon de afuera Mentira Vamos La verga Una Una Qué triste la vida. Ay, qué suerte. Qué suerte. Estos son unos costos de suerte. 24K de lunes. Vamos a tomar guarola. Vamos. Uuuuh. Blackout. ¿Dónde perros? Sonadoras. 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 Pero en el parqueo, en el parqueo. En el parqueo, en el parqueo. Sótano 1. Sótano 1. Salgan cuando estén listos. En trayecto de despliegue de la misión. El que llegue de último es puto. Lo dudo que yo sé. Bueno, ahí ya se adelanto un verde. Ya caí. Ya llegué. El puto que llegó de último no lo dijo. Nos siente mi gente, hermano. Ese es el puto. Ay. Vivimos en el parqueo y dirá. No sentí del 0. Dan, vos no escuchás, ¿no? Dos dijeron. Yo escuché en el zona de obra. Sí, pero en el parqueo. Ah, mierda. Y si hubiera escuchado mejor, Sótano 1. Ya no sé qué hacen arriba. Hubiera estado vivo. Dejan algo aquí abajo, por favor. Bueno, voy con las dos armas nuevas. A ver qué tal. Informe. Se detectó un posible derrumbe. Se recomienda reubicación a zona segura indicada. Vamos, que hay que ganar. Vivo los quiero. Que son... Que son... Bueno, bajamos más o subimos. Bueno, machoco ya limpio abajo. Uy, está haciendo un tiro. Ok. Opa. Fija, fija. Es que esto es nada. Está una burbuja, Tel. Pero, ¿por qué puta no agarra la mierda? Ya, ya, ya. Ágala. Baja, abajo. Vamos, vamos. Baja, baja, baja. Ya, Daniel. Ya, lo maté. Era uno. Lo tienes que andar el otro por aquí. Bueno, a partir de este momento, todos juntos. Juntos como argentinos. Vamos. Ufa. Pero, que mierda. Va a tener que reiniciar. Te creo que soy santa y el... Ya, ya no quiero. Ya no quiero esa mierda. Yo tampoco. ¿Tienes blindajes para reparar? Este no. Yo un chaleco necesito. Pónganse a mi alrededor. Eso tiene uno. Eso tiene uno. Ahí la vararon creo yo. No, ahí hay un... Ahí... Ese estaba bueno. Es que yo le quite el blindaje de dos, pero... Jale hacia arriba, macho. ¿Hacia arriba? Pero no... Pero no te mate solo, macho. Venga, 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 venga. Yo no soy. Venga, venga, venga. Estoy yo, Jonathan. Hay que ir con Alan. ¿Dónde estás? Escucha, están arriba, arriba de los dos. Miro. ¿Pero vengan? Sí. ¿Pero dónde? Yo sigo viendo a Jonathan. ¿Dónde está, man? ¿En qué momento llegó allá? Vení. Yo sigo viendo a Jonathan. Gran error. ¿Mes? ¿Juanstunearon? Ahí fue Alan, seguro. Te asalan con nosotros. ¿Está por aquí? ¿Está por aquí? Un chaleco. Si me miran un chaleco, me avisan. ¿Para qué subimos? Suben, suben, suben. Un chaleco. No, no, no. Está frente mío, está frente mío. Está. Atrás. ¡Jonathan! Se tiró. Bueno, chicos. Ya llegó.